Hola, ¿qué tal? Es domingo y como cada domingo es momento de revisar los estrenos de la semana para Netflix. Vamos a arrancar con los estrenos del mes de abril, revisando los estrenos del primero al 7 de abril de 2024. Esta semana llega con una buena cantidad de estrenos y arrancamos con una serie de animaciones y de películas que si bien no son realmente estrenos, sino novedades en el catálogo, van a estar disponibles a partir del primero de abril. Una de ellas es el anime Black Clover, donde vamos a ver la historia de Asta y Juno, que son dos huérfanos que fueron creados desde su nacimiento en una iglesia en las afluerras del reino de Clover. Este es un mundo donde todos tienen poder mágicos, pero Asta nació sin ningún tipo de poder. A diferencia de él, Juno nace como un prodigio con inmenso poder mágico y gran talento para controlarlo. Esta historia va a seguir a los dos hermanos adoptivos mientras compiten para ver cuál de ellos se puede convertir en el gran rey mago. Bueno, esta serie de animación llega el primero de abril. Como decíamos, van a ser varias películas que son novedades en el catálogo. Una de ellas es la película mexicana con el comediante Héctor Suárez, Mentada de Padre. Esta película de comedias se estrena también el primero de abril. Vamos a ver cómo cuando el acaudalado patriarca de una familia, que es Héctor Suárez, reúne a sus ya maduros hijos para anunciarles que está por fallecer y les impone como única condición de la herencia competir entre ellos, haciendo una serie de actividades que se transmiten en el video en vivo como si fuera un reality, pero a través de un programa radiofónico. También llega primero de abril. Continuando con más películas, va a llegar Crisis. Es una película que se estrena el primero de abril. También es una película de drama donde vamos a ver tres historias. Todas ellas dentro del mundo de los opiáceos que van a chocar entre sí. Por un lado tenemos un traficante que planea una operación que implica varios carteles entre Canadá y los Estados Unidos. Tenemos también una arquitecta que se recupera de una fuerte adicción al oxicotin y descubre la verdad que esconde su hijo en su relación con este estupefaciente. También tenemos un profesor de universidad quien trata de averiguar qué relación une al gobierno con una compañía farmacéutica que está diseñando un nuevo analgésico que aseguran no provoca ninguna adicción. Bueno, esta película Crisis con buenos actores como Gary Oldman, el ya desaparecido Armie Hammer y Evangelina Lilly llega primero de abril. Tenemos también más de las producciones de HBO que se siguen incorporando al catálogo. Hace tiempo empezamos a ver la llegada de tanto de películas como de series que estaban antes como exclusivas en HBO y regresan o se unen al catálogo de Netflix. Este es el caso de Sex and the City con todas sus temporadas que llega el primero de abril. Este drama que narra las aventuras amorosas de cuatro señoras de Nueva York solteras e independientes. La columnista Carrie Bradshaw, sus tres mejores amigas, una abogada Miranda, Charlotte York y Samantha Jones. Este programa se hizo famoso por rodar escenas de las calles, los bares, restaurantes y discotecas de la ciudad de Nueva York. Al principio, en su primera temporada, la serie se empezó en una recopilación de artículos de Cancey Bushell con el nombre del mismo de la serie, publicadas en el New York Observer y a partir de la segunda temporada ya se le siguió dando vida por sí misma dentro de la serie. Llega el primero de abril. Y tenemos también una trilogía de estas basadas en libros de jóvenes adultos. Recuerda hace diez años después del éxito de Harry Potter y también del éxito que tuvo The Hunger Games. Se empezaron a producir series, películas basadas en este tipo de libros. Ese fue el caso de Maze Runner, que va a llegar con sus tres películas, arrancando con Maze Runner Correro Munir, que llega el primero de abril. La historia arranca cuando un adolescente que es Thomas llega a un lugar extraño con su memoria borrada. Ha sido encerrado junto a otros chicos de su edad en un laberinto plagado de monstruos y misterios. Para sobrevivir, tiene que adaptarse a las normas y a los demás habitantes de este peligroso laberinto. Esta historia va a continuar también el primero de abril con Maze Runner La Prueba de Fuego. Esta es la continuación de la primera de estas películas. También va a llegar el primero de abril, donde vamos a ver continuando viendo la historia de Thomas y sus compañeros. Y finalmente, el primero de abril también tienes la oportunidad de ver Maze Runner La Cura Mortal. No te voy a decir un poco más de la película en caso de que quieras ver la trilogía y no hayas tenido la oportunidad de verla. Esta es una película que estuvo interesante, tuvo por allí un éxito moderado y algunos problemas en su filmación. Sobre todo, unos problemas de salud que tuvo el protagonista, lo que retrasó la llegada de la segunda película. Esta serie de películas que estaba programada para extrañarse un año tras otro, tardó cerca de cuatro años en poder culminarse. Bueno, llega el primero de abril Maze Runner. Tenemos también para los que disfrutan de los documentales deportivos, Together Travel Winners. Es una miniserie documental que llega el 2 de abril. Va a seguir la crónica de la temporada 2022 y 2023 del Manchester City. Desde su pretemporada hasta la llegada de nuevos jugadores y su camino hacia un triplete histórico. Recuerda, 2 de abril. Continuando con más producciones, tenemos el show de las bromas mágicas con Justin Willman. Es una serie en formato de reality que se está en el primero de abril. Y este famoso mago y comediante Justin Willman va a usar sus extraordinarias habilidades para sacar de la galera bromas ambiciosas y divertidísimas. Junto con un equipo de retorcidos profesionales, Juster va a brindar experiencias alucinantes para ayudar a la gente común a dejar boquiabiertos y saldar viejas deudas. Una especie de punk mezclado con un show de magia va a llegar el primero de abril en formato de reality. Más producciones, tenemos una de estas basadas en crímenes verdaderos. Se llama Escena del crimen, muerte nocturna en Bernil. Esta miniserie llega el 3 de abril y se sitúa en el Bernil de 2012, donde un asesino logró permanecer prófugo tras comenzar una serie de macabros asesinatos, hasta que una de sus víctimas logró sobrevivir. Recuerda, 3 de abril, escena del crimen. Tenemos también, para los que les gustan las producciones diferentes, Experientes de lo Inexplicable. Es una serie que se estrena el 3 de abril. Es una serie documental que nos va a presentar encuentros espeluzmentes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos que, como poco, van a ser desconcertantes. Se estrena el 3 de abril. Tenemos el 4 de abril la serie The Replay. Esta miniserie de drama y de fantasía se estrena el 4 de abril. Si te suena parecido el nombre, recuerda, ya se había hecho una película basada en esta serie de libros y esta es una adaptación en formato de serie de las novelas de Patricia Hicksman sobre Tom Ripley. La primera temporada de 8 episodios va a seguir la novela del talentoso señor Ripley y nos encontramos en los años 60. Un timador llamado Tom Ripley es contratado por un millonario para contactar con su hedonista hijo en Italia, iniciándose así una larga carrera de engaños, fraudes y asesinato. Llega el 4 de abril. Continuando con otras producciones, tenemos una producción brasileña, Rodeo de Rock, otra producción original que mezcla la comedia y el romance. Es una película que se estrena el 3 de abril y vamos a ver la historia de cómo un amante del rock se ve obligado a reemplazar a un famoso cantante y debe decidir entre perder su identidad o escuchar a su corazón. Recuerda, Rodeo Rock, 3 de abril. Más producciones para los más pequeños de la casa. Me desperté vampira. Es una serie canadiense que estrena su segunda temporada. Es una serie de comedia que se puede ver en compañía de toda la familia y se estrena el 4 de abril. Vamos a ver la historia de Carmi, quien al cumplir 13 años descubre que en realidad es mitad humana y mitad vampira y que sus poderes sobrenaturales hacen que la escuela se vuelva aún más complicada. Recuerda, 4 de abril, segunda temporada. Más producciones, algunas películas que se siguen sumando al catálogo. El misterio de Soho es una película que se estrena el 4 de abril. En este thriller psicológico vamos a ver la historia de una joven apasionada por la moda que misteriosamente es capaz de trasladarse a los años 60 y conocer a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de la época no es lo que parece y el tiempo parece desmoronarse con oscuras consecuencias. Recuerda, el misterio de Soho, 4 de abril. Tenemos también una película animada para ver en vacaciones con los más pequeños de la casa. Se llama El perro samurái, la leyenda de Cacamucho. Esta película de comedia y animación se estrena el 5 de abril. Hank, un perro encantador con la cabeza llena de sueños sobre convertirse en samurái, parte en busca de su destino en esta comedia animada e inspirada en el clásico de Mel Brooks, Blading Saddles. Recuerda, llega el 5 de abril. Más producciones. Tenemos una producción italiana, fabricante de lágrimas. Esta es una película que va a mezclar el drama y el romance. Vamos a ver una historia de unos chicos que adoptados juntos traspasaron la infancia difícil. En un anfarato, Nicky Riggard, se dan cuenta que están unidos por unos sentimientos inesperados e irrefrenables. Película de drama y romance que se estrena el 4 de abril. Tenemos también Maleantes, se estrena el 4 de abril. Es una serie de acción con su primera temporada. Vamos a ver en esta historia que arranca con una moneda de valor incalculable. Enfrenta a bandas rivales de Europa y obliga a un ladrón de cajas fuertes retirado. Aún hizo un mafioso mediocre para un último golpe final. Recuerda, se estrena el 4 de abril. Tenemos una serie también que se ve bastante interesante, se llama Parasite Los Grises. Esta es la versión live action inspirada en el manga Parasite. Con cambios con respecto al manga original, vamos a ver la historia de una joven quien es atacada por los parásitos, pero no sufre un control mental y puede coexistir en su cuerpo con ellos. Un hombre busca a su hermana desaparecida tras la llegada de los parásitos. Esta serie que mezcla el drama y el terror se estrena en su primera temporada el 5 de abril. Tenemos también otra película original de Netflix, se llama La Gran Exclusiva. Es una película de drama que se estrena este 5 de abril. En esta nos va a contar la historia de cómo la BBC obtuvo la explosiva entrevista con el príncipe Andrew sobre su amistad con el delincuente convicto Jeffrey Epstein. Esta película con Gillian Alderson llega el 5 de abril. Más producciones, tenemos una película documental que se estrena el 5 de abril, se llama La Red Antisocial de los Memes al Caos. En esta película vamos a explicar cómo un grupo de adolescentes aburridos construye una comunidad en línea, For Change, para personas solitarias y sin quererlo terminó destruyendo la realidad consensuada con su accionarse. Se ve bastante interesante, al menos el tráiler muestra una película interesante y se estrena el 5 de abril. Recuerda también Urgencias Existenciales, esta serie, este dorama de comedia va a tener su primer temporada en abril. En abril vamos a tener los domingos los últimos episodios de estos dos médicos brillantes y antiguos rivales académicos quienes se reencuentran por casualidad y van a lidiar con problemas existenciales mientras hayan consuelo el uno del otro. Pues bueno, esta fue la información de los estrenos. Espero que la información te sirva. No olvides regalarme tus comentarios, suscribirte al canal o continuar viendo alguno de estos dos videos.